Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. Una nueva píldora pitónica por lo menos distinta a las que hemos visto hasta el momento. Y es que, como sabes, hasta el momento todo lo que hemos visto ha sido tipos de datos. Enteros, booleanos, complejos, listas, diccionarios. Uno, muchos, quiero decir, algunos tipos de datos eran relativamente sencillos, como los primeros, es decir, los tipos enteros, los tipos de cadena de texto, y algunos eran un poco más complejos, como pueden ser las listas, los conjuntos, los diccionarios, etc. Pero tampoco era nada del otro mundo. Pero si te has fijado un poco en todo lo que hemos visto hasta el momento, habrás observado que las cosas siempre se han ejecutado una detrás de otra. Es decir, primero, por ejemplo, definíamos un diccionario y a continuación lo imprimíamos. Luego modificábamos algún valor y luego lo volvíamos a imprimir. Y así sucesivamente. Pero siempre era una secuencia de este estilo. A, luego B, luego C, luego D. En ningún momento hemos hecho A y luego hemos saltado a la tercera cuestión, a la tercera sentencia. Y no la hemos saltado porque nos faltaban una serie de herramientas necesarias para poder hacer este tipo de operaciones. ¿A qué herramientas me refiero? Básicamente me refiero a las sentencias que permiten hacer control del flujo. Te permiten modificar el flujo. El flujo en el que se van ejecutando cada una de las sentencias. Es decir, un condicional lo que te va a permitir es, en base a una serie de condiciones de contorno, definir si la siguiente sentencia que se va a ejecutar es una o es otra. O es un conjunto de sentencias o es otro conjunto de sentencias. Vaya, que puedes condicionar completamente el flujo. Puedes decidir cómo se va a ejecutar. Esto es así. Así de sencillo. Esto es lo que nos van a marcar los condicionales. Y es lo que vamos a ver a continuación. Nada más empezar. Así que vamos, para que veas, porque te estoy contando esto de los condicionales, que parece algo muy complejo, pero cuando lo veas vas a ver que es realmente sencillo, porque es algo que haces todos los días. Es decir, un condicional sería algo tan sencillo como si tengo dinero en el bolsillo, me compro un paquete de pipas y si no tengo dinero en el bolsillo, pues no me lo compro. Pues esto te va a condicionar el flujo. En otras condiciones, si tienes dinero, siempre lo compras. No lo tienes establecido. Es decir, tú lo haces siempre. En fin, que me estoy liando. Vamos allá. Vamos a iniciar Bpython y vamos a establecer que x, por ejemplo, sea igual a 5. Y que y va a ser igual a 10. Y vamos a decir que si x es mayor que y, print x es mayor que y. No hace nada porque x no es mayor que y. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que es if x es menor que y. print x es menor que y. Y aquí sí que nos lo imprime porque efectivamente x es menor que y. De la misma manera, if x es mayor que y, print, perdón. If y es mayor que x. A ver, if vamos a poner x y, if y es mayor que x, print y es mayor que x. Efectivamente. Efectivamente. Vale. Que lo ves, es relativamente sencillo. If pones ahí una condición y en función de que esa condición se cumpla, pues imprime, bueno, ejecuta lo que haya después, ¿no? Podemos hacer lo siguiente, if x es mayor que y. Decimos que print x es mayor que y. Pero si no es mayor que y, lo que podemos hacer es que el se print y es mayor que x. Ahora nos ha imprimido que y es mayor que x. Sin embargo, esto tiene un problema y es cuando ambos son iguales. Es decir, si y es igual a 5 y hacemos la misma operación que antes, if x, print x, else, print y. y es mayor que x. Nos dice que y es mayor que x y, sin embargo, son iguales. Es decir, la primera parte de aquí, si se cumple esto, ejecuta esto. Y si no se cumple, no se ejecuta lo otro. Claro, esto es un problema, porque realmente no es mayor. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Pues lo podríamos solucionar de la siguiente manera. If x es mayor que y, entonces print x es mayor que x. El if x es igual a y, print x es igual a y. Else, print x es menor que y. Y ahora nos dice que son iguales. Aquí hemos introducido un nuevo operador, que es el if, que nos permite añadir sentencias adicionales. Nos permite, más que sentencias, condicionales adicionales. Que he repetido esto. Pero bueno, es decir, establecemos este. Luego, en otro caso, si se cumple esta, nos va a ejecutar esto. Y en cualquier caso, o sea, en caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, es decir, que x sea mayor que y o que x sea igual a y, nos va a ejecutar esto. Esta sí que ya es cierta. Siguiente cosa interesante que podemos hacer. Pues lo siguiente que podemos hacer son los condicionales en línea. Esto está bien. Quiero decir, hasta ahora lo que hemos hecho está bien. Pero podríamos hacerlo un poco mejor. O un poco más simplificado, según los casos. Que es hacer lo siguiente. MSG es igual a x es mayor que y. Sí, x es mayor que y. Y de lo contrario, y es mayor o igual que x. Aquí lo tengo puesto porque no hemos añadido el if. Porque en una sentencia de este tipo no se puede. Si ahora imprimimos el mensaje, nos dice que y es mayor o igual que x. Que era esto otra de las operaciones que queríamos hacer. ¿Qué más cosas podemos hacer? También podemos hacer los condicionales anidados. ¿Qué es esto de los condicionales anidados? Bueno, pues no es nada más que poner un condicional dentro de ese condicional o otro condicional, dentro de ese otro condicional o otro condicional, y así sucesivamente. Los condicionales anidados tienen muchas ventajas porque te permiten establecer muchas condiciones, pero complican en exceso la estructura de tu aplicación o la estructura de tu script o la estructura de lo que tú estés haciendo. Con lo cual, hay que ir con mucho cuidado con el tema de los condicionales anidados. Siempre que puedas, tienes que escapar de ellos porque vas a ver que el código se va a complicar en exceso. Por ejemplo, if x es mayor que 5, if x es mayor que 10, if x es mayor que 20. Y ahora pondríamos print x es mayor que 20, por ejemplo. Esto sería 1. Ahora, si de lo contrario, lo que tenemos que poner es que x es mayor que 10 y menor que 20. Este sería 1. Ahora else y así sucesivamente. Ahora pondríamos que x es menor que 5, print. x es menor que 10, pero mayor que 5. Y aquí otra vez. En fin, ya ves que esto es bastante lioso. ¿Por qué no ha salido nada? Pues simplemente porque si ves x y además y, o sea, x es igual a 5 y y es igual a 5. Con lo cual, no se cumple nada de esto. Pero has visto lo complejo que se va haciendo esto. x, otro condicional, dentro de ese condicional, otro condicional. Con lo cual, esto es realmente complejo. Por lo menos, realmente complejo de leer, de interpretar, etcétera, etcétera. Conviene, por eso te digo, conviene tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Conviene, pues, ir con mucho ojo a la hora de hacer este tipo de condicionales para evitar que, bueno, pues, un poco que el código que estás ejecutando o el código que estás escribiendo sea prácticamente ilegible. ¿Y qué nos quedaría adicionalmente a esto? Además de los condicionales anidados. Pues nos queda otra estructura que han añadido en Python 3.10, que es los match. ¿Qué es esto de match? Bueno, pues, match nos permite hacer una especie de switch case como hay en otros lenguajes. Claro, que si no conoces otros lenguajes es complicado. Pero bueno, para que veas un poco, ¿no? Por ejemplo, match, perdón, vamos a poner que estado sea igual a 100. Y ahora vamos a hacer el match, match estado, y decimos, si estado, perdón, si es 100, print 100. 200, print 200. 300, print 300. Y nos imprime 100, porque a cuadrado. Aquí lo que hace es comprobar estado y lo compara con los que tiene bajo. ¿Vale? Así, tan sencillo como esto. También se pueden hacer cosas un poco más complejas, ¿no? Como case, perdón, match estado. Case 100, dos puntos, print 100. Case 200, 300, 400. Print. Por ejemplo, 200, o 300, o 400. Esto también se puede hacer. Claro, como ha puesto estado a 100, pues, por ahora va a hacerlo igual. Pero podríamos haber puesto estado igual a 200 y volvemos a hacer la misma operación. Match estado, case 100, dos puntos, print 100. Y case 200, o 300. Aquí el pipe, la barra vertical, se utiliza para indicar el o. Y ahora print. Ahora nos dice que es 200, 300, o 400. Y hay otra opción adicional, por ejemplo, estado igual a 500. Y vamos a poner match estado, case 100, dos puntos, print 100. Case guión bajo, print distinto de 100. Y nos imprime que es distinto de 100. Esta es otra posibilidad que tienes. Utilizando el guión bajo, lo que hace es exactamente lo mismo que hacía el if else, pero en este caso. Y esto un poco son los condicionales. Ya has visto que hemos dado un salto cualitativo en lo que estábamos haciendo hasta ahora. Como te decía un poco al principio del vídeo, lo que hasta el momento solamente nos permitía ejecutar una sentencia detrás de otra, ahora ya podemos elegir, dependiendo de las condiciones de contorno, dependiendo de las condiciones que establezcamos en nuestro condicional, podemos elegir si saltamos a la siguiente línea o saltamos a otra posición. Así que nada, aquí tienes otra píldora pitónica y ya hemos metido, estamos en todo, 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 en lo que es el control de flujo. Ahora nos queda saltar a operaciones o operadores un poco más complejos. Ahora ya podemos hacer cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, antes, en el caso de un diccionario que habíamos definido como este, ahora ya sí que podemos decir if, por ejemplo, c1 in d.keys, print contiene c1. Ya podemos ir averiguando cosas acerca de todos los tipos que hemos definido anteriormente. ¿Qué operadores tienes? Bueno, pues tienes el operador mayor, el operador menor. También tienes las opciones de anidar condicionales. Por ejemplo, if c1, por ejemplo, c1 in the case and, esto es para añadir más condiciones a tu línea. Por ejemplo, que len d.keys sea mayor de 1. Es decir, lo que le estamos diciendo, que el número de claves sea mayor de 1. Entonces, que print, otra vez lo mismo, ¿no? Print contiene c1. Ahora lo va a imprimir porque, evidentemente, el número de claves es mayor que 1. También podríamos hacer esta otra operación. En vez del and, podríamos poner or. Y de la misma manera, bueno, contiene, esto ya es simplemente para que lo veas. En lugar de anidar condiciones con el and, lo podemos anidar con el or. También podemos combinar and y or, básicamente, pues con, utilizando paréntesis. Es decir, podemos establecer una serie de condiciones, por ejemplo, or dentro de unos paréntesis, and otra serie de condiciones con or dentro de otros paréntesis. Y así sucesivamente. Tenemos distintas opciones y distintas posibilidades. Esto sería para añadir más condicionales. De la misma manera que hemos hecho con un diccionario, podríamos hacer con una lista, ¿no? Que una lista sea 2, 2, 3, 4. Y podríamos ahora decir que if len de l, la longitud de l es mayor de 2, print len de l. Que solamente nos va a imprimir la longitud de la lista, en el caso de que el número de elementos de la lista sea superior a 2. Ya ves que ahora la cosa está adquiriendo muchísimo dinamismo. Ahora podemos hacer muchas más cosas de las que hasta el momento hemos tenido ocasión de hacer. La cosa que es, como te decía anteriormente, es que se pone muy interesante y esto va a ir a más. Hasta el momento, como te digo, simplemente vas a poder condicionar el siguiente paso que haces o los siguientes pasos que haces. Pero ahora verás con los flujos, con el control de flujos, que podemos ir un paso más allá todavía. Vaya, con los bucles podemos repetir determinadas operaciones tantas veces como necesitemos. En fin, que me estoy enrollando muchísimo y lo único que quería ver era el tema de los condicionales, esta píldora pitónica para que veas las posibilidades que te ofrecen. Y poco más, nos vemos en una siguiente píldora pitónica. Hasta luego.